Muy buenas a todos, Master Dae aquí para hacer un pequeño curso de RPG Maker He dicho pequeño, quizá no sea tan pequeño porque mi idea es dividir todo lo que es el programa parte a parte y que vayamos viéndolo en detalle La idea es, digamos, presentar lo que es el programa, que sepan utilizarlo todos de una forma coherente y sobre todo para aquellos que nunca habéis tocado un programa de creación de videojuegos pues que empecéis con algo básico, ¿vale? O sea, algo sencillito y que os permita crear cuanto antes vuestra aventura Así que, lo dicho, espero que disfrutéis de este curso completamente gratuito para todo el mundo Aquí no hay ni trampa ni cartón Vamos a ver un poco de la interfaz de RPG Maker, que es lo que nos aporta este programa Y a por ello, importante reseñar, ¿vale? Que si no estás suscrito al canal, pues suscríbete Suscríbete, ¿vale? Porque es que lo tienes que hacer como varias veces Y luego después, importante, activa la campanita porque si no, no te van a llegar el resto de notificaciones de este curso Así que, nada, vamos a ello y empezamos con la interfaz Bueno, pues vamos a ello Lo primero, la presentación un poco de RPG Maker en V, ¿vale? Básicamente esto es lo que vais a encontrar cuando abréis el programa, ¿vale? Salvo que hayáis creado ya algún proyecto, etcétera, etcétera Que os aparecerá el último proyecto que hayáis estado utilizando, ¿vale? Básicamente, en cuanto a lo que es la interfaz, antes de crear ningún proyecto ni nada Lo que vais a ver son unas opciones de menú de herramientas Y luego después una serie de opciones de shortcuts o accesos directos Y básicamente vienen a corresponderse con lo que hay arriba, ¿vale? Todas estas primeras opciones hasta aquí son las opciones básicas de cualquier programa de edición, ¿vale? Para crear un nuevo archivo, para abrir, para guardar, cortar, copiar, pegar o deshacer Y luego después ya a partir de aquí empezamos con las opciones propias de RPG Maker, ¿vale? Como os decía, editar, pues tenemos aquí cortar, copiar, pegar, ¿vale? Que es un poco lo que veis aquí Más luego después las opciones de buscar que ahora después las veremos, ¿vale? Y luego después ya en cuanto a lo del modo, tenemos dos modos Mapa y evento, ¿vale? Que serían estos dos Los vamos a ver ahora un poquito más en detalle Pero vamos, un poquito por encima para que sepáis que aquí están esas opciones Y seguido a ello, las opciones de dibujo, ¿vale? Estas cinco opciones que son básicamente para crear un patrón a partir de un tileset, ¿vale? De diferentes formas, bien sea punto a punto, creando una sección Creando una sección que sea circular, rellenando un espacio, ¿vale? Concreto que tenga el mismo tipo de tileset O bien mediante sombreado Ahora lo veremos en detalle, no os preocupéis Aumentar y reducir el tamaño que estáis viendo de pantalla O devolverlo a su tamaño original Y luego pues ya opciones propias para ver básicamente lo que tenemos de información de base de datos Modificadores que le hayamos puesto, base de datos de sonido, etc. Vamos a crear un nuevo proyecto y vemos todo esto un poquito más en detalle Básicamente le podéis dar a nuevo proyecto o archivo, nuevo proyecto, ¿vale? Lo que os sea más sencillo Desde aquí yo le voy a poner curso RPG Maker Este va a ser el nombre de la carpeta, ¿vale? Esto que pone aquí nombre Va a ser el nombre de la carpeta que se va a crear en esta ubicación, ¿vale? Y luego después tenemos el título del juego Que a esto lo voy a llamar tutorial 1, ¿vale? Básicamente porque no sé si llegaré a crear uno para cada proyecto o como lo haré Pero bueno, de momento a este lo vamos a llamar tutorial 1 Y así tengo un nombre para este proyecto Vamos a esperar a que se creen básicamente todo lo que son los archivos bases de RPG Maker Aquí es donde vienen todos los sprites, los archivos de Javascript Toda la información base que trae RPG Maker Como, digamos, core base del programa, ¿vale? A partir de aquí lo que nos va a crear va a ser un mapa del tipo Mapa Mundi Y por eso tenemos este tileset aquí a la izquierda Que ahora lo veremos un poco más en detalle Que básicamente te ponen siempre este primer mapa Porque es básicamente por lo que deberíamos de empezar, ¿no? O sea, por crear un poco el mapa de nuestro mundo de fantasía O nuestro mundo de nuestro juego en concreto No le vamos a hacer mucho caso a cómo se debería seguir esa línea temporal de creación de videojuego Puesto que eso lo veremos en otros cursos Pero que sepáis que siempre empieza por este tipo de mapa En cuanto a la presentación de lo que tenemos ahora con respecto al proyecto Lo que vamos a tener va a ser una pestaña aquí a la izquierda En la que vamos a tener las distintas capas que nos permiten dentro de este tileset ¿Vale? Ya veremos que luego podremos crear los nuestros propios Y tiene varias pestañas, ¿vale? Las pestañas van anidándose por profundidad, ¿vale? O sea, esto sería un poco lo que deberíamos de poner en esa capa base Y a partir de ahí empezamos a poner las cosas que deben de ir encima de esta capa base ¿Vale? Un poco esa es la lógica que viene a seguir RPG Maker Y os lo digo para que lo sepáis Para que siempre terminéis primero de hacer esta pantalla Y luego paséis a la siguiente, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo estoy seleccionando por aquí y no me deja dibujar ¿Qué es lo que ocurre? Vale, pues esto es tan sencillo como que os fijéis en la parte de arriba Y veréis lo de los dos botones que os decía antes, ¿vale? Si elegimos el modo, cambiando con F5 o con F6 Yo puedo cambiar entre el modo mapa, ¿vale? Que sería básicamente para poder dibujar O el modo evento Que es para poder incluir las mecánicas o los engines Que hacen que esto funcione, ¿vale? Por defecto, el programa trae toda una serie de cosas ya Implementadas como es el movimiento del personaje Cosa que no pasa con Unity, por ejemplo ¿Vale? Pero un poco para que sepáis Que cuando os encontréis con que no podéis dibujar Pues es eso, básicamente, ¿vale? Estáis en el modo evento Cambiamos a modo mapa Veis que desaparece la cuadrícula Y a partir de aquí podemos seleccionar nuestras herramientas de dibujo ¿Vale? Con las herramientas de dibujo, tal y como os decía Puedes ir pintando uno a uno ¿Vale? Que sería esta primera selección Puedes hacer una selección un poquito más grande Y a partir de ahí Todo lo que entre dentro de esa selección Se va a poner con el iconito del tileset que hayáis elegido ¿Vale? Esto, por ejemplo, es muy útil Si en un momento dado, pues, yo que sé Por ejemplo, quieres hacer una zona que sea bosque ¿Vale? Bueno, pues todo esto va a ser bosque Como veis RPG Maker tiene una cosita Que es básicamente la agrupación ¿Vale? Cuando nosotros ponemos determinados tilesets cerca de otros Los va a agrupar y va a crear Bueno, pues, cadenas de montañas y cosas Hay con algunos con los que no funciona ¿Vale? Por ejemplo, en esto Vais a ver que aparece así simplemente Como esta cadena de 5 Pero cuando tengáis este segundo mapa En estos no van a ocurrir ¿Vale? Solamente con los del primero Pero bueno, un poco para que lo sepáis De todas formas, esa anidación Es una anidación en 5, tal Tampoco es que sean muy vistosas ¿Vale? Entonces, bueno Ya veremos formas de crear mapas más vistosas Más adelante en otros tutoriales No lo vamos a incluir dentro de este curso Porque tampoco quiero entrar muy en detalle En este tipo de cosas ¿Vale? Básicamente Vamos a crear por aquí Pues un poquito de agua ¿No? Vamos a hacer Esto técnicamente ya os digo Debería ser un mapa del mundo ¿Vale? No lo toméis como un mapa normal Normalmente este tipo de mapas Se suelen hacer Haciendo como una especie de islita ¿No? Y cosas por el estilo Pero diréis Tío, es que tengo muy poco espacio Para poder trabajar O sea, aquí Vaya minimundo ¿No? O sea, es muy chico Bueno Pues para eso tenemos esta segunda pestaña Que básicamente es donde tenemos toda la información De las escenas que vamos creando ¿Vale? Aquí cada vez que yo quiera crear una nueva escena ¿Vale? Con el segundo botón Le dais Y a partir de aquí Creáis nuevo Podéis ir generando estos nuevos mapas Y le podéis ir dando una anchura Y una altura Y diréis Bueno, pero ¿Puedo editar el que existe? Sí Segundo botón encima Editar Y a partir de aquí Pues le metéis los nuevos patrones Que queréis De nuevo Sobre las propiedades del mapa Hablaremos en otro tutorial Bueno, en otro Sí, tutorial dentro de este curso Más adelante ¿Vale? Porque iremos viendo cada una de estas cosas En detalle Bien Siguiendo con el paseo rápido Por RPG Maker Lo siguiente que tenemos Es el tema este Del sombreado Que viene también Bien dentro de lo que es Este tipo de Este tipo de De mapas No para el mapa mundi Pero sí para cuando estamos haciendo Un mapa interior O cosas por el estilo Porque a lo mejor RPG Maker No interpretaba bien una sombra Y preferimos que haya Una sombrita adicional En un punto especial ¿Vale? Y entonces decimos Bueno, pues Quiero que esta zona Este sombreada ¿Vale? Como os digo En esto no tiene mucho sentido ¿Vale? Porque aparte son sombras Que son cuadradas Pero bueno Un poco para que sepáis Como funciona Bien Dicho esto Vamos a entrar un poquito Bueno Os enseño lo del mapa Que esto es básicamente Para poder ampliar Cuando hayáis ampliado al máximo O hayáis reducido al máximo Pues lo mismo Queréis volver a vuestra Visión original ¿Vale? Es simplemente esto No tiene más historia Todo esto lo tenéis Dentro del menú dibujar ¿Vale? Y dentro del tamaño Tenéislo acercar el zoom Y alejar el zoom Y el tamaño real ¿Vale? Como veis Todo tiene sus shortcuts Podéis utilizar lo típico El control más Control menos Bien Visto esto Vamos a lo que es la parte Que nos interesa ¿Vale? Que básicamente Ya cuando entramos En lo que serían Los ajustes ¿Vale? Que sería todo esto de aquí Base de datos Gestor de plugins Prueba de sonido Buscador de eventos Generador de personaje Y el gestor Y el gestor de recursos ¿Vale? Todo esto son Estas opciones Que tenéis por aquí Y por último Tenéis la de juego Que es básicamente Probar el juego O abrir la carpeta Donde habéis guardado El proyecto ¿Bien? Vamos a ver un poquito Por encima Que es lo que tenemos aquí Lo primero sería La base de datos Y esto es básicamente Vuestro corazón del juego ¿Vale? Aquí es donde vais a crear Los distintos actores Que van a Participar dentro del juego Vais a tener Los distintos roles Que le vais a dar A esos personajes ¿Vale? Básicamente Como en cualquier juego ¿Vale? De aquí También se podrían sacar Subclases ¿Vale? Porque lo podéis meter Como nuevo rol Es decir que Junto con Guerrero A lo mejor sería La de primer nivel Luego después Pasáis a otra Que sea paladín Y ya de paladín Pasáis a héroe ¿Vale? Y tenéis ahí Como subclases Luego después Tenéis habilidades Lo típico Para los combates ¿Vale? Para cuando tengamos Ese combate por turnos Que podéis elegir Las distintas habilidades Que van a poder utilizar Vuestros personajes Y los enemigos ¿Vale? Esto es importante Aquí vamos a incluir También las habilidades Que puedan utilizar Todos los enemigos Objetos Tanto utilizables Dentro del juego Como equipables Como objetos Digamos De quest Etcétera ¿Vale? O sea Objetos de aventura Armas No hace falta Que os explique mucho Sobre ello Armaduras No hace falta mucho Los enemigos Que vayáis a tener Los grupos de enemigos Que estos son básicamente Los encuentros ¿Vale? Que se van a producir ¿Vale? Para que podáis seleccionar Si queréis en un momento dado Donde queréis que aparezcan Etcétera Todo esto No os preocupéis Lo veremos en detalle ¿Vale? Los estados que se generan Estados alterados Animaciones que se van a producir Con cada una de esas De esos ataques O incluso Habilidades O ítems Tales sets ¿Vale? Que esto es un poco Lo que os comentaba Básicamente tienes El de mapa del mundo Que tiene esas dos El world A1 World A2 Y luego después El world B Y el world C ¿Vale? Básicamente Que son Esto ¿Vale? Todo lo que hemos comentado Antes Luego después ya tenemos Los eventos comunes Que entraremos con ellos Un poco en profundidad Esto son básicamente Como si fueran funciones ¿Vale? Sistema Que aquí es donde viene Toda la base Y aquí un truquito Importante ¿Vale? Cuando entréis aquí Bajarle el volumen A esto Si no queréis Que luego después Os reviente El cráneo ¿Vale? Parece una tontería No lo es Hacerme caso ¿Vale? Lo podéis modificar Desde luego después Dentro del juego Cuando entréis La primera vez ¿Vale? Pero por si acaso Bueno yo ya Os voy diciendo Que lo pongáis De base En bajo Porque La modificación Dentro del juego Implica que sea El propio jugador El que El que lo cambie ¿Vale? Y va a haber veces Que los jugadores Lo van a cambiar Va a haber veces Que no ¿Vale? Entonces Para evitarle al jugador Que de pronto Este a las 3 de la mañana Jugando a su juego Favorito Porque estaba deseando Verlo Y provocarle un derrame Cerebral Y que le salga Masa encefálica Por los oídos Pues le Bajéis un poquito El sonido ¿Vale? Para que no mueran Básicamente porque Queremos jugadores No queremos cadáveres Bien Entonces Por último Tenemos los tipos ¿Vale? Que son básicamente Bueno pues Los tipos de elementos De habilidad De arma De armadura Por si queréis hacer Alguna cosita un poquito especial De que un tipo De personaje en concreto Solamente pueda llevar Un tipo de armadura En concreto Etcétera ¿Vale? De nuevo Todo esto Lo veremos más adelante Y por último Los términos Que básicamente Pues como le vamos a llamar A cada una de estas cosas Por si acaso Queremos cambiar las nomenclaturas ¿Vale? Porque a lo mejor Pues yo que sé Donde pone aquí Volumen de música Pues vosotros le queréis poner Dale caña al rock and roll Yo que sé ¿Vale? Vuestras cosas Bien Visto esto Voy a aplicarlo ¿Vale? Simplemente para que se me guarden Esos detallitos Tenemos los plugins Que esto es básicamente Modificadores Para el juego Digamos que el juego Lo que te da Es toda una serie De código base ¿Vale? Y ese código base Se modifica A partir de plugins Estos son mods ¿Vale? No es otra cosa Entonces Estos mods Los hay de muchas clases Diferentes Etcétera Etcétera Que lo único que hacen Es ya os digo Modificar el código base A fin de cuentas Vais a tener algunos gratuitos Si no habéis oído hablar de ellos Pues ya hablaremos de ellos En profundidad Pero básicamente Bueno Pues hay un montonazo En internet ¿Vale? No suelo hacer tutoriales Sobre Distintos tipos de plugins Porque básicamente Bueno pues Normalmente los creadores De esos plugins Ya han hecho su Su vídeo ¿Vale? Y bueno pues Veo que es repetir un poco Contenido Pero no obstante Dejo la puerta abierta A poder explicar Algunos en concreto Siempre y cuando sea interesante Y no sea reproducible De otra manera ¿Vale? Dicho esto Tenemos por aquí Luego después Las pruebas de sonido Que básicamente Bueno pues los sonidos De música Los efectos De sonido ambiente Luego después Tienes Lo que son Efectos musicales Y efectos sonoros ¿Vale? De nuevo Todo esto Está con el volumen Al 90% Es una burrada ¿Vale? No le voy a dar a reproducir Porque os dejaría sordos Pero bueno Básicamente que sepáis Que está muy alto ¿Vale? Entonces bueno pues Fijaos que si lo pongo A un 15 Ya va Ya va sonando ¿Vale? Así que bueno Pues un poco para que lo sepáis Que suena fuerte ¿Vale? No tiene más El buscador de eventos Esto os va a venir muy bien En cara A proyectos grandes Etcétera Para saber exactamente Donde habéis dejado Un interruptor O donde habéis dejado Una variable Por si acaso Estáis utilizando Una variable En distintos eventos Porque os va a devolver Todos los resultados De donde lo haya encontrado ¿Vale? Cuál es el mapa en concreto En el que lo ha encontrado En qué evento en concreto Dentro del mapa está Cuál es la página Dentro de ese evento En la que se encuentra Y cuál es su posición ¿Vale? Esto básicamente Ya os digo Viene muy bien Para depurar Cuando hayáis metido A lo mejor una variable Que de pronto La habéis cambiado Luego después Por lo que sea Pues para saber recuperarla Lo podéis hacer desde aquí Funciona tanto Con interruptores Con variables O con el propio nombre Del evento ¿Vale? Por si estáis buscando Yo que sé ¿Dónde puse Para que pudieran recoger La llave sagrada Del cofre divino? ¿Vale? Bueno pues Resulta que le ponéis aquí Llave Y si lo habéis llamado De esa forma A lo que es el ítem Pues lo normal es que lo encontréis ¿Vale? O el cofre Dicho esto Tenemos Por último Ya lo que es la parte De creación de personajes Que bueno Pues como veis Aquí tenéis un montonazo De opciones De personalización ¿Vale? Simplemente podéis ir seleccionando Podéis ir poniéndole Las distintas cositas Que queráis Y bueno pues Haceros vuestro personaje A vuestro amor No sé a dónde Podríamos meter esto Pero si no ha salido De One Piece No lo entendería En ningún otro concepto Pero bueno Básicamente Dicho esto Podemos guardar Los cambios al juego Con este botón de aquí Lo reproducimos Y podemos ver Que tenemos aquí Nuestro juego Va a aparecer El nombre del juego Que hemos puesto antes Tutorial 1 Vamos a poder mirar Las opciones Estas son las opciones Que trae de base Como os decía Desde aquí Vais a poder En un momento dado Cambiarlo ¿Vale? Simplemente para que esto Este un poquito más bajo No os moleste Esto está muy bien Para tenerlo por defecto ¿Vale? Y luego después ya La nueva partida Como os digo Tenéis movimiento Haciendo click ¿Vale? De tal forma que va a calcular Automáticamente las posiciones A las que tiene que ir O podéis ir moviéndoos Con las flechas ¿Vale? ¿Esto se puede modificar A partir de plugins? Sí ¿Vale? Pero no os preocupéis Ahora mismo por eso Porque lo que nos importa Fundamentalmente Es el hecho de tener A estos personajes Que se puedan mover Por pantalla A partir de aquí Vamos a continuar Con el siguiente tutorial En el que vamos a Entrar un poquito Ya en profundidad En la creación De los mapas ¿Vale? Como hacer los distintos Tipos de mapa Como poder ir haciendo Las personalizaciones Y conocer Bueno pues Cuáles son Esos distintos tipos Para enfocarlo Dentro de nuestro proyecto Así que lo dicho Espero que os haya gustado Este primer tutorial Y nos vemos En el siguiente Chao Chao Bueno Espero que haya quedado Un poco claro Al menos Lo que es la presentación De la interfaz De RPG Maker ¿Vale? Ya veis que no tienen Mucha complejidad Lo que es en el inicio No hemos visto Lo que son los menús De eventos Etcétera No he querido enseñarlos En este primer vídeo Porque lo veremos En profundidad Más adelante Sé que hay cosas Que no se han explicado Dentro de la interfaz Pero porque os digo Llevarán su vídeo Concreto En el que hablaremos De ello Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente tutorial Del curso Chao Chao